La bebé llega aquí aproximadamente de un mes de edad, que la madre la trae porque comienza con dificultad respiratoria, es decir, con falta de aire, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Le da un inicio, ingresa en la sala de terapia intensiva, donde se reevalúa por el equipo de cardiología del hospital y se le hace un ecocardiograma donde se le diagnostica una masa tumoral en el ventrículo derecho. Posteriormente se coordina su traslado al hospital William Soler en La Habana, porque la masa tumoral ocupaba casi todo el ventrículo derecho y le creaba dificultad en la salida normalmente de la sangre por el ventrículo derecho y eso es lo que apreviaba la vida de la bebé. Vamos para el cardiocentro William Soler, allí a los tres meses la intervienen quirúrgicamente. Se le hizo una recepción parcial porque el tumor era muy grande y tenía el riesgo de afectar las otras estructuras del corazón para liberar la salida y pudiera sobrevivir la bebé. Tuvo aproximadamente un mes en La Habana, después que la bebé se recuperó, se traslada a nuestro servicio, pero por motivo de la operación tuvieron que hacerle una tracheotomía y entonces la bebé se encuentra respirando por la tracheotomía y por todos los riesgos que implicaba el tumor, si crecía, si no crecía, lo que podía aparecer posteriormente, se decidió por todos los compañeros que atendimos a la paciente, ingresarle a nuestro servicio y tener una vigilancia extrema por lo que pudiera parecer. Pasó un proceso difícil, duro para ella, para todos nosotros, pero bueno, logró salir de eso, gracias a... ella es fuerte y nada, con los médicos que la atendieron, las enfermeras, todo una atención especial, todo fue mucho cariño, mucha dedicación en su labor. Conversamos, le damos bastantes charlas educativas, le damos mucho apoyo a ella, nos hemos encariñado como la niña que es como nuestra hija, es la hija, es la niña más pequeña del servicio. Gracias a todos con mucha sabiduría de ella para que hayan caminado por el camino correcto para que ella esté aquí con nosotros con buena salud y buena belleza. Le doy gracias a Dios, a la vida, por tener a mi niña hoy aquí conmigo y por tenerla así, no sé, verla así tan hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!